Muy buenas noches con todos aquí ya presentes en el canal de la SL Latinoamérica Aquí en los comentarios pues estoy yo Patrick, acompañado de Kakashi Ya vimos la primera partida de esta gran final Y ahora vamos por la segunda ¿Cuáles son tus expectativas para con este juego, Kakashi? Bueno, una de las expectativas amigo Patrick es que Complexity intente darse bastante pie en este juego Es decir, que tome sus ventajas, tome sus estrategias y las use a su beneficio propio contra los chicos de TNP Recordemos actualmente que TNP se ha caracterizado por ser un equipo bastante agresivo Y sus héroes que tiene actualmente ahorita en el draft, de hecho son así Primero, ahí se les ven El Beastmaster es un iniciador bastante bueno cuando se trata de un single target El Warlock es como que el que aguanta el momento de una iniciación por parte de Complexity Gaming Si es que quisieran los chicos de TNP hacer algo Por ejemplo el Stone Spirit con la Mirana O quizás por los momentos hacer un Remanems o un Sand King con un Stun Que dura prácticamente como dos segundos y pueda impactar una Sacred Arrow por parte de la Mirana Y un Leech que va a mantener un poco las líneas menos de la cantidad de farming que tú necesitas en cada línea Y esto le puede afectar muchísimo a ese band Siempre y cuando el Leech quiera ir acompañado en este caso con el quinto héroe Que es lo que va a tener Complexity en sus manos en cuestión de que TNP termine de hacer su band Ahora te cuento otra cosa Patrick Tenemos un Ogre Maggi y un Warlock que tenía tiempo sinceramente que no lo vi en la escena competitiva Sin obviar también los bands que vemos a continuación Sí, Kakashi, de hecho el Warlock poco a poco ha estado volviendo a la escena competitiva Con estas clasificatorias a las Mears Ok Pero pues Se ha visto como midlaner así como también se ha visto como support En esta ocasión creo que va a estar un poco más orientado al rol del support En posición 4 Probable como para poder llegar a este Agami Inceptor Y causar estragos en el rival Pero vamos a ver a final de cuentas cuál es la decisión por parte de la escuadra ANP Lo que sí no se ha visto tanto es este Leech Y como tú lo mencionas Es un héroe que hace bastante no veo en la escena competitiva Pero vamos a ver qué tal le funciona a la escuadra de Complexity ¿Estás tienen alguna estrategia preparada? Una especie de combo de habilidades y daño mágico por parte de ellos Ya que en realidad el daño mágico está presente Y es bastante grande por parte del equipo en Dyer Vamos a ver ahora Que el último band por parte de la escuadra de ANP Es esta la espectre Y estamos ya a la espera del quinto band por parte del equipo de Complexity Lo más probable es que sea un midlaner en caso claro que este Warlock sea un support O pues Lo más probable es que el equipo de Complexity piense que sea un midlaner Sí, porque es lo que realmente le hace falta a este equipo de TNP Recordemos que tenemos un stun, dos stuns por decirlo así Que es el Sven y el Ogre Magi Y uno con un ultimate que es caracterizado al Beastmaster El Warlock tiene mucha facilidad entre conectar magia O sea, curas, usas tu primera habilidad Pero también no permites de que al usar tu primera habilidad Héroes que necesitan o dependen mucho de una blind dagger Que en este caso es el Sand King Puede hacer una posición bastante buena y dar con efectividad un Epicenter Así que esto podría haberse afectado en este caso Que le dio como una señalización a que TNP pueda estar un poco más tranquilo bajo esta perspectiva Porque Sand King es uno de los héroes que se va a estar escurrizándose por todos lados O buscando cuál es el momento preciso para que Mirana y él puedan actuar Inclusive con el Lich, con lo que es este ultimate que es el Chain Frost El Stone Spirit de hecho será como que el más partícipe a la hora de usar magia Y hablando de magia es que tengas el Gyro Cocktail Y tengas para lanzar lo que es el countdown a participar en toda esa teamfight Hay muchas formas de complementar toda esa magia de la que te estoy hablando Pero TNP necesita hacer como un contract pick para este héroe Porque este hard carry una vez los 30 minutos bien armado Va a ser un dolor de cabeza primero para estos héroes Tanto el Ogre Magi y el Warlock Porque va a estar muy pero muy dificultoso para ellos A ver que la respuesta por parte de la escuadra de Complexity Kakashi Es este el Gyro Cocktail Un héroe que proporciona una cantidad de daño físico bastante amplia a la larga Pero para el inicio de partida El Output de daño mágico de este es bastante bueno Y combina a la perfección con el Draft de la escuadra de Complexity Considero yo que la agresividad no se va a dejar esperar con esta Mirana y sus rotaciones Un Sanguin también que al obtener la Blinda Air Ya va a buscar los kills Ya va a buscar algunos pickups Y que a esto la escuadra de NP pueda reaccionar de manera adecuada Considerando que el Beastmaster Tiene un poco de espacio para poder obtener una buena cantidad de farm Y tener estos Necronomicones en el 3 Un Warlock que de igual forma Hacia el inicio de la partida su impacto no es tan bueno Esta Alchemist Para poder responder a la agresividad Y también necesita tiempo para farm Un otro héroe que necesita espacios Para obtener una buena cantidad de farm Va a ser este el Alchemist Por parte de la escuadra de NP En este caso pues el Sven no se va a ver tan evocado en lo que es el farm Va a necesitar conseguirle espacio suficiente A su Midlaner que viene siendo este Alchemist Así es y que de hecho va a ser muy pero muy importante Estas dos primeras lulas tanto en top como en bot Creo Patrick Esto de verdad le facilita Quizás las cosas a TNP para dar un poco más de sustento Entre farming para este Alchemist Quizás en 15 minutos vayamos a ver algo representativo Si es que Complexity Gaming lo vaya a permitir De hecho una de las pequeñas vulnerabilidades del Alchemist Es que posee poco HP Y que de hecho el daño puro Es decir entre right clicks Que quieran ofrecerle a este héroe Es el que lo perjudica en una manera bastante Garrafal o peor o como la quieras ver Pero por los momentos Iniciamos este encuentro Y ahora de una forma Vamos a dar la presentación Yo voy a iniciar con TNP Y de hecho el señor Patrick Va a comentarles un poco más de Complexity Tenemos al señor Eterna Lempi Teniendo en posición a lo que es el Alchemist Una responsabilidad total en 10 minutos A la hora de farmear Mientras tanto EMSS lo tendrá en posición Al señor Beastmaster Quizás en la En top Para facilitar las cosas entre experiencia No tanto en farming Si es que se lo permite Mientras Rose tendrá la posición Al señor Ogremagui Awe 2000 Contará con el X-Men Y las caritas Pues para mí esto debe ser una cara Lo tendrá lo que es el señor Warlock ¿Qué pasa ahora con este Small Gang? Vamos a ver la agresividad Por parte de la escuadra de Complexity Ahí le tenía que haber subido a mi micro hace ya bastante Pero recién me doy cuenta que estaba muy bajo Vamos a ver ahí la agresividad También por parte de este X-Men Para conectar un Stun bastante certero Pero ahí el Borrowed Strike Por parte de este Sanking Que parece que no es suficiente Para acabar con la vida de este Warlock Sin embargo Si va a terminar cayendo Y también lo va a hacer este Storm Spirit Nos deja un intercambio De un 2x1 Que favorece mucho A la escuadra de NP Y ahora que el equipo de Radiant Logra hacerse con 2 kills Van a buscar esta runa de Bounty El equipo de Complexity Empieza a replegarse Sin embargo Este Storm Spirit Con el uso del TP Y la teletransportación Llega rápido Hacia la parte superior Y a esta runa de Bounty Para terminar obteniéndole Una pequeña pausa al parecer Pero bueno Ahí está Un pequeño encuentro Que no nos permite Presentar a la escuadra de Complexity Pero hay que aprovechar Esta pausa Que te parece Kakashi Para presentar Al equipo en Dyer Aquí tenemos a Artreides Con su Lich También presente El Gyrocopter De Speed Wagon O Wagon Tenemos también al Storm Spirit Por parte de Cancel Que viene siendo el midlaner Del equipo La Mirana De QWERTY Y por último Pero no menos importante Otro Speed Wagon Pero esto es un reo O R-E-O Aquí con su Sanky Así es compañero Así que tenemos Un pequeño desperfecto Entre lag Siempre pasa En lo que se pasa En estas competiciones Actualmente Mientras que este 2-1 Te digo una cosa Le da una ventaja Excesiva en P Primero Ganas la runa Y segundo Tienes un Sven Que ha ganado Un poco más De oro De lo que él pensaba Realmente Ganar En la pelea De esta runa Fue apresurado Entre los dos equipos Sí Y desesperado A la vez Para ver Quien agarraba Más posición Más en la parte De NP O que Complexity Se sobreentendió A través De que vio Un héroe De NP Y se ocasionó Toda esta pelea En jungla Pero esto Le da La facilidad A ellos de NP De facilitarse Más entre ventajas Y tener una posición Más adecuada Para que Tenga el NP O tenga Esta runa A toda costa Está una runa De bounty Muy importante Para este Alchemist Para En lo que Respecta al inicio De la partida El equipo de NP Empeciendo con el pie Derecho Ya los cuernos De guerra Han sonado Hace bastante Rato ya Y el equipo De Complexity Se empieza a agrupar En la línea central Del mapa Aquí está Este Storm Spirit Que se va a enfrentar A Eterna Lenby Con su Alchemist Y acompañándolo También está presente Quirty Con su Mirana Para poder perfilarse Y colocar una buena Sacred Arrow Ahí está Lo más probable Es que busque El Snipe del Courier Se empieza a dirigir Aquí entre las torres En la línea central Pero ahora Se dirige Hacia la parte de top Parece que va a buscar Al golcón de Farm Y ahí está Ya utiliza su Arrow De manera acertada Para acabar con la vida De este creep neutral Mientras tanto Que podemos ver En la parte inferior Del mapa Kakashi Aquí está Este Gyrococter Si De hecho está Gyrococter Y tenían un plan Primero Es decir Complexity No quería Que hicieran Ningún pull Para facilitar Un poco más El farmeo Del Gyrococter Que es lo primordial Quizás en 10 minutos Pero esto se percató Los muchachos de MP Tienen al Warlock Y de hecho Sol Sentry Un poquito más abajo De lo que ves Al Sentry Se acaba de percatar De eso Y se lo va a quitar Para poder Él hacer tranquilamente Esos stacks O quizás Un pull bastante efectivo Que tenemos al Lich De hecho Fue su primera habilidad Que es el Sacrifice Para evadir un poco más Esa cantidad de creeps Que llegan a cada rato Por cada 2 minutos De este encuentro Puede ser que Les ven Tenga algunas complicaciones Pero por ahora Se va a mantener Un poco pasivo Lo que es esta línea Amigo Patrick Si algo tranquilo Hasta el momento Podemos ver aquí Que en la parte inferior Del mapa Se encuentra Este Gyrocopter O acompañado También de este Lich Para poder permitirle Que obtenga Una buena cantidad De Pharma Y utiliza Este Flak Cannon Para poder repartir Algo más de daño Y aprovechar Para jarrasear A este Sven Terminar zoneándolo Y parece que Es algo efectivo Ya que es este Gyrocopter Quien se lleva La mayor cantidad De las Kits Vamos a ver también Que en la parte de top La agresividad Por parte de este Sanky No se hace esperar Ahí los Racklings Podrían ser suficientes Para obtener el kill Por sobre este Beastmaster Pero no Se va a terminar salvando Con tan solo 20 de HP Utiliza su TP O el scroll De la teletransportación Para terminar Retrocediendo Y vamos a ver ahora Que en la parte central Del mapa Es donde se ve La agresividad Llega Rose Coloca el Ignite Pero no tiene el Fire Blast Uh ya lo tiene Subió de nivel Justo en el momento Perfecto Para encontrar el kill Por sobre el midlaner Del equipo de Complexity Que de hecho Eternal Envy Se salva por centímetros De ese remanel Que dejó El Storm Spirit Si Esto le da un poquito Más de facilidad Entre oros Que se reparten 200 y 200 El Ogre Maggi Y también Eternal Envy Por decir el nombre De lo que es ese señor Pero A tempranos minutos De que Envy Tenga ventaja Eso no le da Bastante facilidad Complexity De tener una carta Del triunfo Es decir Quizás para mid-gain O un late-gain Sería bastante conveniente El Jairo Cocktail Pero por los momentos Quería decirte algo El Storm Spirit También es clave Y si el mid-gain Hace un buen farming Y un buen susten Con su equipo Puede ponerle En aprietos A los chicos De MP Ahí tenemos Una pequeña batalla En lo que es Con Out2000 Out2000 Recibe un poco más De Rocket Barra Que es el daño Bastante asertivo Mientras tanto El Warlock Busca que curarlo Porque sabe muy bien Que el daño Que posee el Jairo Cocktail Es bastante efectivo Mientras tanto Cancell es víctima Y Eternal Envy Está muy tranquilo Fíjate Tiene 223 HP Y no le preocupa Porque tiene un dual mid Bastante Bien hecho Con lo que es El Ogre Maggi De ese señor Sí, de hecho Este Ogre Maggi Le está permitiendo A este Alchemist Recuperarse Ya que al parecer Era este Storm Spirit Quien ejercía Mucha más presión En cuanto a la línea Y en el mano a mano Le terminaba ganando Una ventaja increíble Si te das cuenta En la cantidad De las hits Que terminó obteniendo Este Storm Spirit Son 13 Es muchos más Denied Que los last hits Que terminó obteniendo Este Alchemist Entonces es por ahí Que la cosa estaba complicada Para el mid laner Por fuerte La escuadra de MP Y es por esto Que Rose llega Con su Ogre Maggi Para terminar apoyándolo Vamos a ver ahora Que es rota Sí, mira Se dirige A la parte de Botan Así es Para ayudar un poquito más A Autotonsen Autotonsen Va a llegar en el momento Espera que termine El Stunt Que es el Fire Blast Por parte de él Pero también quiere defender Pero es inevitable Prácticamente la fuerza De que Lich Caiga A través de los chicos De MP No fueron por Speed Dagon Y por ahora Speed Dagon No se llama Speed Wagon Es el nombre De este personaje Mientras tanto Se resalta En 263 de hoy Toro A través de estos chicos No tiene mucho HP Y sigue el problema Con ese Rocket Bar Puede estar cayendo Señor Dagon Y sí señor Cae encima De estos chicos Y sigue teniendo En P Una ventaja Bastante formidable Patrick Y es un 5 a 1 Y es un 5 a 1 ya La escuadra de MP Empieza con el pie derecho Definitivamente En cuanto a esta partida Al menos la línea De Bottom Es la que terminan Pues obteniendo El mejor intercambio De hecho Les ven Les ven de agua Y ya tiene 3 asistencias Y un kill Y oh Vamos a ver en la parte central Del mapa cancel Con esta runa arcana Que le permite Hacerse con el kill Por sobre Eternal Envy En un solo kill Pues ahora Vamos a ver Ahora quien corre peligro Es esta mirana Que desaparece Con el uso de las Wild Ax Por parte de este Beastmaster Nos deja esto En un marcador De 5 a 2 Que pues beneficia Hasta el momento A la escuadra de MP Pero vamos a ver Si es que a la larga Gracias al El buen trabajo En línea Que ha tenido este Sanking Por parte De el posición 3 De la escuadra De Complexity Que si no me equivoco Es muy Pues Puede llegar a esta Blind Dagger Y empezar a hacer estragos Entre las líneas Y ya lo vemos rotando Mira Kashi que está En la parte de Bottom Acompañada de este Lich Podría buscar algún kill Tiene el epicentro disponible Pero parece que va a terminar Retrocediendo Y que de hecho Este héroe de quien hablas Que es el Speedway Gun Número 2 Tiene 38 last hits Que se mantuvo en top Tranquilo Es decir Que no fue tanta amenaza El Beastmaster Primeramente Porque es un héroe Melee No alcanza A pesar de sus Wild Ax A hacerle algún daño Respectivo a lo que es El Sankin Pero Sankin Es uno de los héroes Que ahorita Tiene bastante farm De hecho No conectó Ningún Border Strike Porque la flecha No impactó Realmente sobre Autodossed Mientras tanto Logre Magistre Mantenía bastante Posicionado Para estar Conectando un Fire Blast En el momento Preciso En que las cosas Se pusieran Bastante tensas Arkane Boots Acaba de comprar Este personaje Que posee La Mirana actualmente Mientras tanto Complexity Busca que armarse Y organizarse Entre las líneas Como debe ser Power Treks Viene en las manos De Eternal Envy Que te parece Este build Que está siendo Actualmente Eternal Muy curioso Bastante Pero vamos a ver Que en la parte De Top El que va a terminar Perdiendo la vida Va a ser Este Elvis Master De igual forma También lo hace El Gyro Cutter Con la llegada De Cancel Para poder equipar Un poco más La situación Y ahora este Warlock Que trata de correr Trata de escapar Pero parece que Lo va a terminar Logrando Si No puede ser La presión Que termina ejerciendo Aquí el equipo de NP Con estos TP defensivos Obligan a Cancel A pensar Dos veces Antes de Adentrarse Aquí A la tier 1 Del rival Entonces deja esto en un marcador De 6 a 3 Que continúa a favor De la escuadra de NP Pero que poco a poco Pues va perfilando A Complexity Como el equipo Que tiene La balanza a su favor Ya pues Debido a la Cantidad de las hits Que terminó obteniendo Mu con su Sanking Que si no me equivoco Este Speedway Gun Es Mu Y el otro Speedway Gun Que es el Gyro Cutter En un C es Justin Pero vamos a ver Si al final de cuentas Son ellos Porque pues Al cambiarse de nombre Por eso La labor de saber Quién es Quién es un poco Más complicada Kakashi Así es Y hablando entre Complicaciones Eso es lo primero Que no tuvo Los muchachos Ahora de Complexity En concretar Sobre Auto Thousand Una kill Bastante fácil Borog Extra En combinación De Sucker Arrow Y así finalizaron Y así finalizaron Esta kill Face Boots Lo tiene El señor Gyro Cutter Por parte Complicaciones Que es el señor Speedway Gun De esta forma Empieza a pushar Un poco más Con lo que es El Rocket Barrage De esto De otra forma El Warlock Se posiciona Para evitar Ese push Y de hecho Auto Thousand Tiene que buscarse Stacks Y hablando entre Stacks Es la capacidad Que tiene su equipo Para darle a Eternal Envy Un poco de capacidad Y Auto Thousand Lo va a ayudar Para que tenga Ese farming Bastante considerable Que de hecho Creo que no lo quiso Compartir Y sacada por llevar Prácticamente La mayoría De oro El Speedway Bueno Como te decía El Speedway También es un héroe Bastante farm dependiente Al igual que el Alchemist Y eso era lo que Me preocupaba un poco Con la escuadra de NP Que es un draft Un tanto greedy Los 3 core Requieren de farm Los 3 core Pues no se pueden Tanto evocar A las rotaciones Quizás por ahí Un poco este Beastmaster Como el uso del Roar Pero también Necesita quedarse En jungla Para obtener Estos Necronomicones En nivel 3 Y hacer el trabajo De push Un poco más sencillo Por ahí que Si desea Que su equipo Prospere Tendría que sacrificar Un poco Estos Necronomicones En 3 Y buscar La agresividad Cuando tenga Este Prime Arroar disponible Cosa que le permite Mucho más espacio Al Alchemist Así como también A este Sven Porque No sé Siento que son Demasiado greedy Y que esto Se puede aprovechar El equipo de Complexity Pero a pesar de ello Lo que me parece También bastante peculiar Es que el equipo Es que el equipo de MP Tiene más kills Que el equipo de Complexity De hecho van a querer Buscar una kill Más adicional Que los caracterice A que tengan Un poco más de oro Obviamente Pero para eso Está el Leech Cuidado con este problema Puede ser para Sanky Le lanza todo Para evitar un poco La movilización Y le lanzan Cuidado con ese Chain Frost Porque rebota sobre dos 5 last hits Y el Network Tiene una cantidad De 6 mil de oro Si Este Alchemist Como era inevitable Se empieza a disparar En cuanto al farm En cuanto al Network Ya está en el primer escalón Con 6 mil 200 Como tú lo mencionas También tiene este Armlet of Morken Ya disponible Y se proyecta Para obtener Próximamente Star Radiance Cada vez más cerca Con mil de oro Ya en la bolsa Vamos a ver ahora Que en la parte de top Está Mirana Por parte de QWERTY Se encuentra con este Cubrir Trata de matarlo Pero no lo va a lograr Y sin embargo Si termina comprando Esta Point Booster Lo más probable Es que dentro de poco Ya adquiera Este Agamín Scepter Quizás para el minuto 23 Por ahí Dependiendo pues Como le vaya En cuanto a los kills A este support Vamos a ver ahora Que también hace acto De presencia Este Gyrocopter Gyrocopter Que se está quedando Bastante Kakashi Mira Está quinto En cuanto a la tabla De Network Y después de esta Ring of Aquila No ha obtenido Un nuevo ítem Se ha quedado Un poco atrás Y rezagado Exacto De hecho Lo caracterizaría Más tener Sanguillacha Y por lo menos Conectar a una buena Velocidad Lo que es Las right clicks En combinación De la magia De este héroe Por otro lado Atreides Ha sido una de las víctimas Bastante Bastante usadas O por ejemplo Elegidas por parte De estos chicos De NP Buscan que conectar Un stun Y esto lo hace Autotosen Para defenderse De Council Sabe que Atreides Estaba ahí Y ese era el plan Perfecto Para acabar Con el Stone Speedy A pesar de que Es un héroe Bastante móvil No se arriesgan A llevar ese gang Con total efectividad Amigo Patrick Mientras tanto El Shanking Hace esa rotación Hace esa rotación Como lo vimos en top De hecho lo cambiaron Para que Compensate Tuviera un poco más De farm Más acertado Pero mientras tanto Ogre Maggi Está muy tranquilo ahí Que es este señor Rose Que está muy tranquilo Y necesita Bastante experiencia Para que complete De una vez Lo que se amerita Como suporte De hecho No Este Alchemist O quise decir Este Ogre Maggi Necesita los niveles Como para poder Tener un poco más De puntos En el Vlad Y mientras tanto Uy por Estar Tan confiado Este Ogre Maggi Va a terminar Perdiendo la vida En la combinación De habilidades De este Shanking Y también De esta Mirana Con el Arrow Y el Epicentro Utilizados Y este último kill Pues le permite Al offlaner De la escuadra De Cole Obtener Esta Blind Dagger Item tan importante Y relevante En héroes Como lo es Este Shanking Vamos a ver ahora Que comienza Con el trabajo De push Pero para defender Esta torre Hace acto de presencia La Alchemist El Arrow Que podría llegar Pero parece Que no termina Conectando Huertic Con su Mirana También está Bastante cerca Este Gyrocopter Los TPs defensivos Que no se hacen esperar Empezando por Rose Y su Ogre Maggi Que le coloco aquí El Bloodlust En nivel 1 Pero de todas maneras Tiene un bonus En el Movement Speed Y también en el Attack Speed Son 5 los héroes De la escuadra De Complexity Para tratar de hacerse Con esta estructura Y con algunos kills Aquí está el Gyrocopter Entre las sombras Va a llegar también El Shanking ¿Dónde está el Stump? No tiene el mana suficiente El cooldown utilizado Por parte de este Gyrocopter Inicia la Teamfight También este Storm Speed Del Golem Utilizado por parte De este Warlock No va a ser suficiente Ni relevante Porque el equipo De Complexity Al ser 5 contra 2 Nada puede hacer La escuadra de MP Y así es como El equipo de Dyer Se lleva 2 kills nuevos Y pues El equipo de NP Se niega A defender su estructura Y así es como Este Beastmaster Al también Tratar de buscar el farm Se queda en la parte superior Y lo puede pagar caro Kakashi Mira Ahí está el Storm Spirit Que se empieza a perfilar Sí Y de hecho va a esperar Y le dijo Muchachos lleguen Con la rotación Complexity Pero no creo que sea suficiente A través de estos boards Que empiezan a tomar Un poquito de right click Sobre él Bien Parma Roper Viene con la defensa Del Borrow Strike Y viene al Stump Por parte Viene la flecha Y se lo llevan De una forma muy tranquila Autotoxen Viene por más Pero no Va a tener que retirarse Si es que Por ahora Mirana Tiene algo O el Borrow Strike Pero no le importó Prácticamente nada Con Plecity Estuvieron satisfechos Con el resultado Y por ahora Te digo 8 a 8 Y como te dije No tiene bastante diferencia Esas kills Que llevaban actualmente De hecho Fue una buena decisión Lo que hicieron En Botlane Contra el Archimedes Que tenía un far Bastante considerable Que ahora Lo tiene El Sr. Autotoxen Y esto es Ben Que continúa Farmeando Continúa obteniendo Una buena cantidad De network Se posiciona Segundo No tan atrás Ya de este Alchemist Pero que de todas formas Eternal Envy Al revivir Y gracias a este Grievous Grit Empieza a crecer De manera Abrumante Y mira Curioso Ha ido por este Juro Defiance No directamente Por Larverians Quizás Quiere Brindarle un poco Más de espacio Adentrarse más rápido A las teamfights Acompañar a su equipo Cosa que les ven Tiene el tiempo suficiente Para tener un poco Más de farm Considerando el draft Un poco más greedy De la escuadra de NP Considero que esto es Bastante inteligente Por parte de Eternal Envy Que se dirige ahora Hacia la parte de bottom Donde se encuentra Este Sanking A manos de Mu Que pues Parece que se oculta Entre los árboles Pero no va a terminar Apareciendo con el uso De la blindager Ni tampoco Con el uso Del Border Strike Ya llegó La Pipe of Inside Por parte de Eternal Envy Así es Para evitar Ese daño Bastante grave Con lo que es El Border Strike Y un poco más De el Stone Spirit Y lo que quiera lanzar Es el Rocket Barrage Del Gyro Cocktail Y finalizando Por el Stone Spirit Así que es una buena Estrategia Un buen item Que los va a considerar De una forma Más factible A la hora de usar Una teamfight O iniciarla Exactamente Out2000 sigue farmeando De hecho Tiene un buen Item Que es Esta Echo Cyber Y tiene 1400 De oro Adicional Y esto lo va a seguir Haciendo Siempre y cuando Complexity Lo permita Entre Networks Está 8700 Que es el que sigue avanzando Eternal Envy Y si le siguen dando Esa prioridad Va a aumentar Más su capacidad De farming En lo que se respecta En la jungla De los chicos De Envy Vamos a ver Que en la parte De bottom Empieza la agresividad Por parte de la escuadra De Complexity Rose corre peligro Pero se mantiene Con vida Gracias al sustain Que le proporciona Esta Shadow Wars Y así es como Este ogre Maí Se va a terminar Salvando De el daño De el equipo De Complexity Interesante A pesar de que Recibe mucho castigo Por parte de este Sanking Y también por parte De esta mirana Va a terminar Sobreviviendo Gracias a también Que tenía este clock ¿No? En el inventario Y va al Shadow Wars Definitivamente De este Warlock Exactamente Un buen rol Que cumple este héroe Para agilizar las cosas De que no Ninguno de sus compañeros Caiga encima de ellos ¿Qué pasa con él Señor Stone Spirit? Puede estar cayendo Cáncer Quiere ir por más Autotocent Tiene problemas Viene el Borough Strike Viene también Arthrides Viene el Mugla El Shadow También activado Por si las cosas salen mal Pero por otro lado No tenemos un stun Pero si tenemos Un ultimate Entre defensas Y se van a tener que retirar Porque no les conviene Perder uno más A los muchachos De Complexity Quieren mantener las cosas así Por ahora No fue el tiempo necesario Para acabar con la vida De uno de los héroes De MP Y así que se retiran Con toda la normalidad Pero ¿A quién tenemos Con una flecha Que le empata nada más A Terna el MP? Y por ahora Se va a tener que ir El Jero Counter Pero quiero que Lo va a pagar caro Creo que la Mirana No Lo van a mantener así Por ahora Ninguno de los equipos Quiere como que Sobreentenderse A la hora de atacar O ser agresivos Con cualquiera de los héroes De ambos equipos Patrick Si Kakashi De hecho Este Alchemist Al ir por un build Un poco más defensivo Con esta Pair of Insight No se arriesga del todo Deja que simplemente Esta Mirana Termine escapando Y pues por esto Que el marcador Se mantiene En un 8 a 8 Vamos a ver ahora Que este Stormer Spirit Obtiene Un Bloodstone Y mientras tanto En la parte central Del mapa La agresividad Por parte del equipo de MP Si quizás Este Alchemist Se muestra un poco más defensivo Este Svendy Definitivamente No lo va a hacer Al tener ya disponible Una Blind Diary Y también un Echo Saver Aprovecha al máximo El uso del Prime Arroar Por parte de su compañero Y ahora le van a robar El stack de Neutrales A los muchachos de Complexity A este Gyrocopter Que encima van a terminar Matando Ahora el Stormer Spirit Que parece que se va A morir Pero por poquito Se termina escapando Gracias al uso De su Ball Lining Pero el que va a pagar Los latos rotos Va a ser este Lich Parece que también Se puede morir Trata de escapar Lo acorralan Y bueno Va a terminar cayendo Si no me equivoco También cae la Mirana Oh no puede ser El equipo de Complexity Ha perdido 3 héroes Podría ser esto 4 Trata de escapar Oh no puede ser También va a morir El Sanking Yo creo que si cae El equipo de Si caía este Stormer Spirit También Ya Complexity Iba a pensar dos veces En cuanto a esta partida Porque la situación Está muy complicada Así es amigo Patrick Esto Es como un baldazo de agua Para los muchachos De Complexity Que caigan 4 O quizás 3 No les facilita Las cosas Tendral Envy Se va a farmear Otra vez Van a perder Una Tier 2 Y que de hecho La decisión De caerle encima A uno de los héroes De NP Le costó muchísimo Primero porque Out2000 Tiene ahora Una cantidad Considerable de daño Y ahora Empiezan a formularse Bien NP Porque tiene la capacidad De pushar Que es lo que adora NP Una vez que Termina una Teamfight Y van a por todo Si tienen la oportunidad Lo van a lograr Así como acaba de pasar Con la Tier 2 De Bot Por ahora Complexity Va a tener que Buscar La parte más débil De NP Que es Obligarlo hasta iniciar Y por lo menos Agarrar un talón De Aquiles Donde le permita Usar un héroe clave Para que caiga NP En las manos De Complexity Esto para nada Es bueno Cuidado que Quiere la realización A 2000 Quiere más sangre Y por momentos Complexity Busca que retirarse Muy lanchado Porque ahora El que está más posicionado A Estados 2000 Quiere obligarlo Que logre Maggie Usa un 2 Sabe dónde están Va a tener que lanzarle Con todo lo que tienen Porque es demasiado daño Que ofrece a Estados 2000 Se vuelve a equivocar Complexity Busca la estrella Y encima Cuidado que El Cheyne Frost Empiece a rebotar En cada uno de los héroes Y este señor Y los muchachos de NP Hacen y evitan Que Cheyne Frost Siga rebotando Por la separación De cada uno de los héroes Hasta ahora Este es el primer Rochan Y mira quién va a caer Uy cuidado con el support strike Lo hace bien Pero Estados 2000 Quiere más Esta es la agresión De que te hablo Patrick Wow En realidad No confiaba en que el equipo De NP Llegaría hasta estas alturas De la partida Considerando este draft Tan greedy En realidad Con un Alchemist Con un Sven Con un también Beastmaster Pero si te das cuenta Eternal Envy Sabía esto Y es por esto Que va por un ítem Que no No Obligue al héroe A continuar farmeando Sino más bien Va por una Pipe of Inside Que le proporcione Un poco más de resistencia Y le den la confianza A su equipo Como para buscar La agresividad Y las teamfights Esto le permite Al Sven A tener el espacio suficiente Para farmear un poco más Y de igual forma A este Beastmaster Que ya se hace Con los economicones En nivel 3 Y no está nada mal También tienen una East of the Immortal Y en esta última teamfight La posición Por parte de Al Sven Con el uso de la blind dagger Para colocarse Por detrás de dos héroes Colocar este stun Por sobre dos Y también el buen trabajo Del support Como viene siendo Este Ogre Maggi Que si no me equivoco O es Bulba Con el Nick de Rose Para utilizar este Dust En el momento exacto Y atrapar a tres De los héroes De Complexity En el momento De una partida Totalmente inclinada Con la balanza A favor de la escuadra De NP Y si te fijas En algo Normalmente Entre 8 minutos A 10 minutos Se hace de manera rápida Una radias Que es el objetivo principal O el primer Iron Que te podrías hacer En una build De Alchemist Pero Tenda Lenby Consideró De que primero Podría hacer un Mordician El Iron Tailon Y los Power Treks Para darle un poquito Más de versatilidad A lo que es este héroe Y el Five Para ayudar a su equipo Para que su equipo No dependa totalmente De que él es el que Tiene que ser protegido Cuidado porque Rose es ahora La víctima Y cae lamentablemente En las manos De Complexity Quieren buscar más Y que de hecho Este podría ser Una de las ventajas Que le daría Poco a poco Si es que lo permite NP ahora Primal Raw Pero viene por más En sí En problemas Y sí señor Tiene interés Aunque cayó En estos momentos En parte de Complexity Este señor Ahora viene un problema Grande porque viene Con radio Incluido Mordician Pero creo que sea Eternal Lenby El indicado Para estos cuatro Cuidado a dos Se asoma Bull and Shadow Está bien activo No se percata O por lo menos Tiene esa pequeña Versatilidad De saber que están Unos de los muchachos De Complexity Por allí Pero deciden retirar Si hicieron su trabajo Caen dos de NP Y por ahora Eso se mantiene Un 16-12 Pero de todas maneras No considero Que estos últimos Dos kills Sean tan relevantes Para con la partida O no podría decir Que gracias a estos dos kills El equipo de Complexity Se ha recuperado del todo Considero que aún El equipo de NP Tiene la ventaja Y que todavía Tienen la partida Prácticamente A favor de ellos Sí Prácticamente ya Ganada Así lo considero La veo muy complicado Para el equipo De Complexity No lo sé No lo sé Siento que este Jair Comter Se ha quedado Demasiado atrás Podemos ver Que tiene menos Farm inclusive Que este Sankin ¿Qué puede hacer Un equipo Cuando es Tu hard carry Que tiene tan poco Farm Muy complicada No queda automáticamente Nada Que darle la partida A los chicos De NP Porque es como decías Tú Es algo prácticamente Inevitable Al menos que te lleves Dos kills Y es algo que Sí Es bien acertado De tu parte Patrick Es demasiado Farm Es demasiado Daño De hecho Hay una BKB Por parte del Sven Y esto podría ser Como que el declive Total De los muchachos De Complexity A la hora De una nueva Teamfight A continuación Vamos a ver Ahora la iniciación Por parte de este Sankin Uy Por poco lo paga caro Aui Estaba listo Y preparado Para colocarle El Stormhammer Pero con el uso De este Sandstorm Termina escabullendose El offlaner De la escuadra De Complexity Podemos ver Ahora Que destruye Muy muy rápido El set de barracas Aquí los muchachos Del equipo de NP Gracias a que También no habíamos Mencionado Pero que está Bastante Marcado En la escuadra De Radiant El trabajo de Push Y el poder de Push Con el que cuentan Gracias a Estros Necronomicones En nivel 3 La tercera habilidad Y pasiva Del Beastmaster Que es el Inner Beast Apociona un bonus A las unidades De Attack Speed Bastante bueno Que favorece A héroes Como el Warlock Con su Ultimate Además está presente Un ogre magic Que te coloca Este Bloodlust Entonces este golem Pega como los dioses Cuando empieza a reclickear Ahí a las estructuras Y así es como Rapidito Los muchachos de NP Logran hacerse Con el 7 Barracas Y es como Que si nada Hubiese ocurrido Terminan retrocediendo Y no perden A ningún héroe Y ahora empieza El Delirio Para Complexity Porque la Mante Style Está en las manos De Eternal Envy Y esto va a ser Bastante peligroso Y dificultoso A 2000 Sigue siendo desastre Y de hecho Sobre el Hard Carry Que es el más importante Para Complexity Hay una runa De regeneración Pero esto no lo va a usar Ninguno de estos muchachos Moon no ha echado Para ser un poco más Defensivo en este momento Pero cuidado con el Stunt Sabe muy bien Que hará el daño Es para parte de Eternal Envy Le quieren lanzar Hasta los Necronomicones Pero quiere evitarlo Con lo que es este Últime para su Cantidad de movimiento Que es el Battle Lighting De el señor Storm Spirit Mant Style Llega en las manos De Eternal Envy Y ahora van a hacer Su nuevo sedio Patrick Que de hecho Podría ser La de Bot Y posiblemente Va a ser así Posiblemente Va a ser así Kakashi Porque es este El Gyro Cutter El Hard Carry De la escuadra De Complexity Quien ha caído Y no hay forma De que pues Se vaya a recuperar Al menos yo lo veo así Porque inclusive Le roban sus stacks Ahí está A Ui No le importa nada No respeta nada Y se hace Con los Crips Ancestros Stackeados Por parte de la escuadra De Complexity Y eso te iba a mencionar Si, si, si O sea, eso te iba a mencionar De que Empezó el juego A los 5 minutos De que cada uno Hacía los stacks Que es de los ancestrales Envy Fue el más beneficiado Porque ninguna vez Complexity Los usó para su Gyro Cutter Yo no sé si te diste cuenta Y eso fue como que La ventaja más grande Que tuvo Envy Para tener este resultado Que vemos en 27 minutos Si, definitivamente Ese fue un factor Muy importante Y es Que lo que no le ha permitido A este Gyro Cutter Crecer a la larga Lo han dejado estancado Prácticamente En cuanto a ítems Obtiene la Dragonlance Está bien Pero nada más Es un ítem Hacia midgame Es un ítem Muy early game Y se ha quedado Demasiado Demasiado atrás Considero El Hard Carry Del equipo de Complexity Mientras que Agui Continúa creciendo Ya tiene un Orchid Of All Evolence En su stash Así que lo más probable Es que vaya por el temido Blutthorn Cuando tenga este ítem Va a desaparecer Ese Storm Spirit No tiene un Evil Septer Como para escapar Así que Creo que definitivamente Lo va a matar Si Por lo menos Que peor es nada Es decir Vamos a llevarnos Por lo menos Esta torre Ese trade No creo que sea Tan considerable Para los chicos De Complexity Tiene por fin La Orchid En 28 minutos Que sé que cayó Bastantes veces En el Storm Spirit De hecho Era el iniciador Principal Para quitarse Los soportes Encima Sobre todo El Warlock Que es un héroe Bastante ocasional A la hora De Teamfight Cuidado que esta flecha Nada más le pega A Ternal Envy No se preocupa mucho Los muchos se quieren ir Por lo seguro Patrick Quieren llevarse Esto tranquilamente Aplicas Tankey en el Pipe No importa nada De hecho Recién viene un Homing Missed Para lo que es Eternal Envy Pero esto No hará Prácticamente nada Es un minúsculo Detalle Para los chicos De N.P. Porque Complexity Lo único que tiene Como reserva Nada más Es defender Y seguir defendiendo Hasta lo último Pero no van a entregar La partida Así como así Vamos a ver ahora Kakashi Que la escuadra De N.P. Continúa presionando Y no le va a permitir Al equipo de Complexity Recuperarse Ni tener espacio Ni respirar En esta partida Poco a poco Ahora este Alchemist Continúa creciendo Y mira la cantidad Monstruosa de farm Que tiene 23.000 Primer lugar En la tabla de Network Ya tiene este Octaline Core Y ya Después de haber Comprado este Pipe of Inside Ya tiene estos ítems Que son prácticamente Un estándar Para un Alchemist Vamos a ver ahora Cancel Que inicia con la teamfight Ahora pues Parece que puede pagar Los platos rotos Pero ahí lo va a terminar Presidiendo Agui La detección Está presente Sí Pero sin embargo Con el uso De el Ball Lining Parece que termina Escapando Va a llegar también Este Sanking El daño que aplica No es nada Gracias al uso Del Pipe of Inside Por parte de Eternal Invy Ahora ya Llegar también A la Stable Concussion Para detener Este escurridizo Sanking Y así es como Termina cayendo Y como derrite A la Mirana Agui Con su Sven Para acabar Con la vida Del midlaner Del equipo de Complexity Y también Cancel Que por poco Se muere Ahí está Sí va a terminar Perdiendo la vida Y ahí está La escuadra de NP Se hace con la victoria Y el equipo de Complexity Canta el GG Canta el GG